¡Gracias, Nicolás! Oye, maravilloso, maravilloso, pero yo empiezo una sección. Hoy sí, estamos con nuestra sección maravillosa con ventilador con nuestro querido economista, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, hola Carla. Muy buen día. ¿Buen día o mal día? ¿Qué pasó de nuevo con... subimos la tasa de interés nuevamente? ¿Qué está pasando? Bueno, lo dijimos en el programa de la semana pasada, que el Banco Central iba a ajustar la... y va a ajustar la tasa de interés, aunque han dicho que va a ser la última alza, refleja la trayectoria de la inflación. Cuando en un país tú tienes una trayectoria de inflación que no cede, estamos muy cerca en estos momentos del 13% en términos anualizados. Eso lo vamos a ver cuando tengamos las cifras para la inflación. En los primeros días de noviembre vamos a tener la inflación de octubre. Así que ahí vamos a ver dónde está la trayectoria. Yo creo que vamos a terminar cerca del 12,5% de inflación este año, lo cual es muy alto. Alejandro, ¿qué pasa? Que de pronto veo en todas partes información casi apocalíptica. De hecho me dan ganas de que cerremos Chile por fuera y que apaguemos todo. ¿Es tan macabro el escenario que viene? El escenario es malo. Porque uno no puede decir otras cosas. Primero es malo porque hay mucha gente que está sufriendo con la inflación. La inflación es un impuesto. Los trabajadores, en general toda la gente que vive en este país de un sueldo, tiene un ingreso disponible. Un ingreso disponible. Y el ingreso disponible es el ingreso que te produce a ti el trabajo. Pero también tienes que sumarle las transferencias, que son muchas en este país, y tienes que descontarle los impuestos. Y un impuesto que es muy importante es el impuesto a inflación. Entonces lo que estamos viendo es que la gente ha bajado su ingreso porque el impuesto a inflación es muy alto. Y por lo tanto eso es mala noticia porque vemos que cuando vamos al supermercado podemos comprar menos. Por ejemplo, un alumno una vez me preguntó cuáles eran los comprobantes del impuesto. Porque la gente joven está acostumbrada a ver todo el internet y ver su recibo, lo que es bueno. Pero es muy interesante porque en realidad los tickets, cuando se cobra el impuesto a inflación, están en las cuentas del supermercado. Que ves que cada vez es más grande el número, pero cada vez son menos los productos. Entonces ahí está. Ahí está el impacto del impuesto a inflación. Y bueno, vamos a tener que vivir for a while, como mencioné, por un tiempo con ese problema. ¿Sabes qué? Yo como de sentido común siempre me pasó que no lo había vivido esta situación. Yo me bajé en una bomba de benzina al sector oriente, cerca de mi casa. Me bajo a tipo 7 de la tarde, todavía había luz, ¿cierto? Y entro y en una duración no más de 3 minutos, adentro de la bomba que me bajé a comprar, entraron 3 personas pidiendo comida. Tres. Y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención porque la primera, como que la gente se pone nerviosa, los cajeros todos, porque creen que los van a saltar. La verdad, yo también me puse nerviosa porque ya fue uno, después fue otra persona y no es gente como que te pasa que es gente como que también está mal, que está como mentalmente también está mal. Entonces como que hay un crecimiento exponencial y que yo creo que uno lo puede lograr ver socialmente cuando sales y caminas por la calle la cantidad de pobreza que hay hoy. La cantidad de gente que se sienta, ¿cierto? Afuera, tomarse hasta incluso. Mira, el otro día la peluquería de hecho estaba y se sentó también afuera y me dio un poco de nervios, pero un empordiosero, no sé cómo la verdad me digo. Ya, y tenía una lata de cerveza y una caja de vino y una frazada. Y se puso ahí, nadie lo echó, nadie le dijo nada, nada, porque de hecho a la peluquería nos dijeron, se llena. O sea, y en el rato que estuve ahí pasó una cantidad de situaciones, de agresiones, de gente, esto es providencia. Sí, correcto. Un hombre que le pegando la luz, de verdad, yo dije, uy, ¿qué está pasando? Porque uno logra ahí palpar lo que está pasando con la economía, que se traduce en enfermedades mentales, que se traduce en estrés, que se traduce en pobreza, que ya va mucho tiempo. Ahora la pregunta, Alejandro, con este escenario que estamos viendo, ¿algo nos puede salvar? ¿Hay alguna solución? ¿Alguien puede hacer algo? No, no lo voy a decir por televisión eso, pero vamos a... Lo que dice la Carla es cierto, aquí influye mucho lo que se llama la expectativa y el estado mental de la gente. La gente está muy pesimista y realmente para que eso cambie tienen que haber nuevamente oportunidades. Y eso lo salva una palabra mágica que se llama crecimiento. La economía tiene que volver a crecer. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece, aparecen más ingresos para la familia. Cuando la economía crece, aparece más bienestar para la familia. Y el problema que tenemos en este momento es que no tenemos inversión. O sea, tu pregunta se contesta directamente con más inversión. Necesitamos que las empresas vuelvan a invertir, el sector privado vuelve a invertir. Cuando las expectativas están malas, no solo están malas lo que contaba la Carla. La gente no solo está deprimida, sino que también las empresas no invierten. Entonces hay que preguntarse por qué. De unas razones son las malas expectativas, las malas señales y en general las malas vibras. Y por lo tanto necesitamos inversión. Como no hay inversión, va a tener que invertir el gobierno. Eso se llama inversión pública. Y la inversión pública hay que calibrarla cuidadosamente. O sea, no es llegar y hacer caminos y puentes y túneles. Que es el típico menú de inversiones públicas. Hay que diseñar muy bien esos proyectos para que efectivamente tengan impacto. Porque si no terminamos, como en la época del PEM y el POJ, que los trabajadores hacían hoyos y después los tapaban. Entonces tienen que ser proyectos públicos pagados con recursos públicos que tengan la posibilidad de agregar valor. Y produzcan lo que produce cualquier inversión, que es demanda de trabajo. Ahora, desde la semana pasada que estuvimos juntos hasta ahora, los errores han seguido, desde por lo menos señales del gobierno, los errores han seguido uno tras otro. Con diferentes personajes del gobierno, ¿cierto? Hasta en su manera de cómo se comportan comunicacionalmente las cosas que dicen, los errores, ¿cierto? Pero Marcel, supuestamente, yo no sé si en este momento, pero iba a viajar a Nueva York de nuevo a buscar nuevas inversionistas y todo eso. Todo aquello. Ahora, lo que por un lado hace Gabriel Boric, el presidente, con sus amigos. Y por otro lado, lo que está haciendo Marcel, me imagino, de ir y buscar inversiones. ¿Le resultará como está funcionando en este momento hasta hoy el gobierno? Hay muchas contradicciones, Carla. Hay muchas contradicciones. Por ejemplo, el TPP11 es una que costó mucho aprobarlo. Y es extraño porque esto contribuye a que un país pequeño como el nuestro tenga la oportunidad de más mercado. Que la gente que exporta pueda tener más alternativas donde vender. Entonces, aquí hay cuestiones ideológicas que están en contra del crecimiento de la economía. Déjame terminar porque lo que decía la Carla es muy importante. No puede ser que el país siga con cuestiones ideologizadas. El país lo que necesita es crecimiento. El país lo que necesita es demanda de factores, de factor trabajo particularmente. Por lo tanto, no creo que sea buena idea mandar al ministro a Nueva York y, por otra parte, que hayan miembros de la coalición de gobierno que hacen todo lo contrario que hace el ministro, que es tratar de abrir mercado en el exterior. Eso a mí me preocupa. Gran parte de los opositores al TPP11 dicen que esto sería pan para hoy y hambre para mañana. ¿Tiene alguna siderosa hipótesis? Yo creo que no. Yo creo que lo que ha habido en los famosos 30 años, donde hubo una gran cantidad de tratados, donde hubo un esfuerzo muy grande de abrir la economía al exterior, una estrategia de desarrollo de exportaciones que ha alcanzado a muchos sectores, no solo a los sectores típicos de commodities como la minería, el cobre, sino también hemos visto recién al comienzo del programa como distinta gente que produce básicamente servicios, esto tenía que ver con el sector automotriz, se va incorporando a un proceso de integración. Entonces, acá hay cuestiones ideológicas, y lo voy a decir directamente. Lo voy a decir directamente. La gente de la coalición de gobierno, la gente de la extrema izquierda, la AD que se llama la coalición, apruebo dignidad. No quieren tratado, porque ellos tienen una agenda que involucra empresas estatales. Quieren crear más empresas estatales. Y eso en los tratados no pasa. No pasa. No hay ningún eventual socio que vaya a aceptar competir con empresas estatales. Y los comunistas, para decir las cosas por su nombre, saben eso, y no quieren que se les vete la posibilidad. Pero las famosas side letters, en algunos aspectos, son eso. Que nadie va a aceptar en un tratado que haya un sector tan poderoso como el gobierno, que tenga empresas que compitan con mi empresa, que vengo a correr riesgo desde el exterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y, por lo menos, ya tenemos la votación. Y ahora, se supone que el presidente de la República tiene que promulgar lo que aprobó el Parlamento. Tiene que promulgarlo. Tiene la obligación de promulgarlo. Lo que está haciendo son, como dicen los norteamericanos, Philly Wuster, que significa que son tretas para atrasar esto. Yo creo que no es bueno eso. No es bueno de una vez por todas. Efectivamente, de hecho, el gran reclamo de la oposición en este momento hacia el oficialismo es que se están dilatando los plazos y no hay claridad en qué momento va a salir esto. De hecho, lo están condicionando a que se escribe una nueva constitución. ¿Qué tanto daño le puede provocar esto a la economía del país? El hecho de que, efectivamente, el gobierno... ¿El gobierno puede estar poniendo piedras en el camino para que esto avance? Yo creo que sí. Y yo creo que la amenaza de la oposición es seria. Porque hay una serie de reformas que la oposición, se ha comprometido a trabajar, a apoyar. Pero si se crea un ambiente de poca colaboración, va a ser un ambiente típico de enfrentamiento, que al final pierden todo. Ahora, una pregunta. Alejandro, ¿tú te parece que ha existido o existe un aprovechamiento de parte de las empresas o de lo que sea, la verdad, en cuanto a los valores y los precios que hoy existen? Porque, claro, ejemplo, uno ya gana un millón. Estoy dando, no estoy diciendo que todos ganen un millón, pero, por ejemplo, es para dar como un uno. Un millón, hoy día vale 130 mil pesos menos. ¿Cierto? Eso es lo que uno menos tiene. Es la relación, más o menos, con el tema de la inflación. Ya. Pero, uno va y, o sea, todo es más caro. No solamente, bueno, antes hablábamos ya del azúcar, el aceite, el arroz, los granos, ya. ¿Cierto? Millones de cosas. Ya. Pero hoy día son los remedios. O sea, no te voy a dar el ejemplo porque hay unos que, de verdad, o sea, están mil pesos más caros un remedio. ¿Y por qué ese remedio está más caro? ¿Por el transporte? ¿Por qué está más caro ese remedio? Tú dices, todo lo que compro hoy día, cualquier cosa es más cara. Y hay personas que eso lo tenemos claro. Hay gente que, o sea, antes vivía con un pan. Claro. Y hoy día no le alcanzan ni para comprarse ese pan. Entonces, y ahí después la delincuencia, que roben y que afuera del supermercado. Hoy día tú vas al supermercado y hay, no sé, familias con sus hijos pidiendo todo. Ese es su trabajo, estar ahí sentados todos los días pidiendo. Y los niños están ahí y todo. Entonces, hay una sensación de, de hecho, o sea, que les conté de la bomba de benzina. En el supermercado me pasa casi todos los días están todos los guardias y todo el mundo está como alerta de que algo pase. Y, de hecho, pasa. Claro, uno ve que entran personas que a ti te pareciera que no vienen a hacer nada, pero claro, finalmente andan buscando comida y cosas por necesidad real. Entonces está pasando mucho más. Es que es un problema paralelo porque Chile tiene un problema económico. Porque todo el rato hemos hablado de la inflación, pero viene una recesión también. No quisiera gastar todo el tiempo en la oportunidad que me dan de hablar. Tenemos problemas de violencia en este país. La delincuencia y el terrorismo tienen tomado muchas zonas del país. Y la gente siente legítimo miedo. Entonces eso tampoco genera un ambiente propicio para que haya una recuperación. Y, por lo tanto, las obligaciones del gobierno son en estos momentos proveer una disminución drástica de la violencia y proveer un escenario donde se haga cargo de la inflación y su impacto en los pobres. ¿Cómo? Va a tener que haber subsidio para la gente. De eso no tengo duda. Sobre todo los más pobres. Y también va a tener que hacerse cargo de la caída en el empleo que va a venir con la recesión. Entonces, hay un plan que hay con la recesión. Sí, es que es verdad que la caída en el empleo ya está claro que sí. Este problema que estamos hablando, que es la violencia, la inseguridad que tenemos en las calles, no es un problema nuevo, es un problema que ya viene hace bastantes años y lamentablemente hay un aumento. Hubo un pequeño respiro en pandemia porque había restricciones y no mucha gente podía salir. Pero ha sido constante con el paso del tiempo. Y esto con distintos gobiernos. Con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Y ahora con un gobierno que es de extrema izquierda. ¿Pero por qué no se soluciona? ¿Ha faltado voluntad política? ¿En qué estamos fallando los chilenos? Yo creo que el marco jurídico es inadecuado. El marco jurídico debería ser menos garantista. Hay una idea en los partidos que gobiernan que la pobreza es la que permite explicar que haya violencia. Entonces, yo creo que esa es una tesis equivocada. Yo no conozco ningún país en el mundo, de los que conozco, y conozco mucho, donde se pueda combatir la disminución de la pobreza por la violencia. Esa es la tesis octuburista que le llaman. ¿El estallido? Claro, que tenemos que proveer un escenario donde los pobres van a estar mejor si hay más Estado, si hay más violencia, si hay más delincuencia. Yo creo que es una explicación muy débil para los problemas de una sociedad. Yo creo que hay que insistir en lo que causa prosperidad en todas partes. Y particularmente, como le llaman en el West, en el Oeste, en el Oeste, en los países en los cuales nosotros tenemos la referencia. Que son los países europeos, Estados Unidos, y ahora gran parte de Asia. Entonces, ese es un problema ideológico que tuvo una solución hace pocos días atrás. Hace poco más de un mes, la gente dijo, no quiero ese modelo sociedad. O sea, eso es lo más categórico. Y a mí me ha sorprendido ver cómo el gobierno insiste, insiste en buscar explicaciones y no reconocer que la gente en Chile no quiere comunismo. No, eso lo tienen que entender. Eso lo tienen que entender. Y había otro tema que ya se me olvidó. La gente en Chile no quiere comunismo, pero sin embargo, hay autoridades que se eligen del Partido Comunista y sigue siendo el partido con más militantes en Chile. Entonces, ¿cómo se explica esto? Si los comunistas hubieran sido potentes, habrían ganado en primer lugar el apruebo. Habrían hecho ganar el apruebo. No, no ganaron. La gente rechazó el tipo de sociedad que quiere el Partido Comunista. El Partido Comunista quiere una sociedad donde hay mucho Estado y donde la plata no alcanza para todos. Y donde el poder, lo único que te ofrece es tener el control y ofrecer pega a tu amigo. Esa es la verdad. Sí. Ahora, el tema de la seguridad y la delincuencia, la inseguridad que sentimos nosotros a diario. Yo creo que, claro, hace rato existe, pero hoy día es muchísimo mayor. O sea, porque uno lo vive en su vida a diario, a diario. Nosotros no... Te lo digo sinceramente, yo hace dos años no me preocupaba de tener la ventana abierta o no de mi auto. No me preocupaba, me daba lo mismo. He ido con la ventana abierta. O sea, no me preocupaba de ir a un restaurante y estacionarme en cualquier parte. No me importaba. O sea, o que uno llegara a su estacionamiento y apurarse porque te van a... Eso antes no existía. De verdad, antes no existía llegar a tu casa y que tú estuvieses así histérico con ese miedo que te puede pasar algo. Entonces, ese miedo lo que hace es, lo primero, es que corta la economía directamente porque uno no sale, no consume, la entretención se va. Y bueno, ese es el círculo. Porque por un lado, no hay plata, ¿cierto? Pero tampoco uno se puede entretener porque tampoco tienes la posibilidad de hacerlo porque tienes miedo. Y eso es así. Y la violencia que existe hoy día, la gente... Claro, uno también en algún punto, tú entiendes que las personas andan enojadas. O sea, evidentemente uno tiene que hacer un cambio. El cambio viene de uno. Yo soy yo la que voy a estar bien para que el mundo cambie. Si el mundo no va a cambiar, si yo no cambio. Eso es obvio. Uno tiene que cambiar. Y uno tiene que levantarse con otra forma de ver la vida y de tratar a la gente de otra manera. Saludar a todo el mundo. Mira, ¿sabes qué? Me pasa mucho también. Y esto es algo que... Hay gente que es tan mal educada, tan mal educada, que no son capaces de saludar a las personas cuando se encuentran. Cara a cara, no son capaces de saludar a un ascensor y las personas no te saludan. O se encuentran hoy día, está lleno de extranjeros o de gente de color, lleno, ¿cierto? No los saludan. Está trabajando tu edificio. Hay cinco trabajando, arreglando ahí el estacionamiento. Y tú los ves pasar y no los saludan. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Tienen problemas? Porque son educados, estudiaron en un buen colegio, ¿cierto? Todo lo que... Y no saludan a la gente. Entonces tú decís, claro, nosotros en Chile también tenemos un problema de esnovismo, de somos miradores en menos, somos clasistas. Y hoy día, con la situación que vivimos, eso ha aumentado. Y ha aumentado con la inseguridad y ha aumentado todo. La desconfianza, el no saber quién vive al lado. Nadie sabe nada de nadie. Y también en lo que, en tu pregunta, hay una sensación de impunidad en Chile que no ayuda tampoco. Claro. Hemos visto, por ejemplo, que las fuerzas policiales están siendo realmente casi aniquiladas. Han habido, hay 900, más de 900 casos de policías heridos. Hemos tenido muertes. Recientemente, esta semana, tuvimos la muerte por un individuo que le pegó un cierrazo en la cara. Entonces, yo creo que las leyes, de una vez por todas, tienen que dejar de ser garantistas. Tiene que haber la sensación de que va a haber un castigo. Alejandro, pero hay una pregunta, porque ¿es la ley la que está fallando o es la interpretación de la ley? Porque, por ejemplo, nos encontramos que un joven en Puerto Montt rompe unos bancos y tiene 12 años de prisión. Pero otro muchacho rompe un grifo y tiene que pagar 5 millones de pesos. Entonces, eso te genera la sensación, ¿el problema es la ley o cómo la estamos interpretando? Bueno, yo creo que son las dos. La interpretación no te la puedo decir porque no soy abogado. Pero sí te puedo decir, sí te puedo decir que en Chile hay gente que goza impunidad. O sea, los delincuentes cometen los delitos y poco tiempo después están de nuevo en la calle. Y, por lo tanto, los jueces que dejan en libertad a gente que está cometiendo delitos son responsables también. Claramente. Son responsables de lo que está pasando. Pero ellos, los jueces, tú vas ahí y le dices, no, yo solo estoy aplicando la ley que hay. Entonces, hay que atacar por los dos lados. Primero, que hay una doctrina en el país de que no permita ese tipo de garantía. Mira, los delincuentes hay que castigarlos. Los delincuentes hay que castigarlos. Sí, pero es que, espérate, a ver, Alejandro, sí, está bien. Y aquí, este es otro punto que me parece que también es importante y quizá uno no los toca o se nos olvida. Que tiene que ver con que Chile también no solamente no castiga a los delincuentes, que son los típicos, sino que no castiga a los delincuentes con corbata tampoco. El poder es vergonzoso. La cantidad me refiero, pero me refiero a los políticos, al mundo político, por ejemplo. Es impresentable. Y se grafica mucho que... Es impresentable. Y salen a hablar de que hay que, de las penas. Y ellos han cometido una cantidad de barbaridades y que no han sido sancionadas. Jueces, también. Entonces, aquí hay como una... Claro, evidentemente esto no puede ser de un día para otro. Pero también hay que hacerse cargo de todas las cosas que han pasado. Y bastante más amplio, porque, por ejemplo, un almacén que no entrega una boleta te puede encerrar y clausurar el almacén. Pero una gran cadena que evade impuestos o que se colude con las otras, la mandan a clases de ética. Entonces... Bueno, ese es el caso famoso. Pero yo creo que eso se tiene que corregir también. De una vez por todas. Porque al final la sociedad pasa la cuenta. Obvio. La sociedad pasa la cuenta. Y ya lo vimos lo que ocurrió en el último plebiscito que tuvimos. Donde la sociedad le pasó la cuenta a un sector que había escrito algo pagado, que había costado mucho dinero pagado por todos los chilenos. Y que realmente no satisfizo las expectativas. Las expectativas que tenía la población. Y ahí empiezan las contradicciones. Había un millón de personas en las calles pidiendo una nueva constitución. Y resulta que lo que se escribió no fue aprobado. Entonces, yo creo que al final la sociedad pasa la cuenta. Y estoy de acuerdo contigo, Carla. Que no puede haber delito de cuello y corbata impune. Pero también creo que la ley se tiene que aplicar con más dureza en este país. No puede ser que a la gente la estén asesinando en las calles y nadie diga nada. No, sí, pero es terrible. Es impresionante encuentran la gente en los autos. Porque aparte que la clase de delitos ya es una cosa que tú decís no puede ser. Estamos con Mati. Estás ahí en la calle. Te mandan el pulso a la calle. Acá estoy, Carlita. Bueno, saludarte a ti. Saludar a Mario. Saludar a Alejandra. También interesante conversación. Me vine al sector financiero. Acá, muy cerca del Palacio de la Moneda. Buscando opiniones sobre este mismo tema. Y hoy tengo a Jacqueline acá a mi lado. Ella me cuenta fuera de micrófono que es del sector empresarial. Y también tiene una opinión muy fuerte respecto a lo que ha pasado con la economía durante este tiempo. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bien. Bien, bien. Bueno, Jacqueline, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu panorama en este tiempo. Bueno, durante la pandemia ha sido muy difícil, muy difícil. Hemos tenido muy poco trabajo. Pero, bueno, hemos tenido ayuda de nuestra empresa. Y tratando de sobrellevar todo esto y salir adelante. Pero pienso que ha estado muy malo. Y también pienso que va a seguir esto en decadencia. Pero ha de esperar que esto no sea así. Porque en realidad todos queremos ver el tema. Que podamos trabajar y que podamos salir adelante. Y que nuestro país siga surgiendo. Y que no vaya en decadencia. Que eso es lo que esperamos todos los chilenos, en realidad. Claro. ¿Qué debería pasar, Jacqueline, para que esto mejore? ¿Qué crees tú desde tu sector también? Escucha. Más trabajo. Más trabajo. Más ayuda. Para la gente que la está pasando mal. Que no tiene trabajo. Que busca trabajo y en realidad poco encuentra. Eso, activar todo tipo de empresas, comercio. Todo eso, en realidad. ¿Podemos mencionar tu sector también en el que tú trabajas? Sí, sí. Yo trabajo en alojamientos. Trabajamos con empresas mineras. Angloamérica, Codelco. Y en realidad esto sí nos afectó mucho. Pero igual agradecía yo en lo personal y nuestras empresas de poder trabajar con Anglo. Porque nos ha ayudado mucho. Nos han impartido cursos. La verdad es que nos han ayudado mucho para poder salir y sobrellevar esta situación que ha sido muy mala, en realidad, desde la pandemia hasta hoy. Claro, Carlita. ¿Alguna pregunta? Sí, pregúntale cómo siente ella, cómo ha funcionado el gobierno para ayudar al país, en lo económico. Perfecto. Carlita, desde estudio, nos pregunta Jacqueline, ¿cómo tú crees que ha funcionado el gobierno en este tema? ¿Ha ayudado realmente en unas empresas? ¿Ha puesto más de plata? ¿Ha invertido en esto? Bueno, yo en lo personal, yo no he visto en realidad que se esté inyectando como dinero para ayudar a las empresas, para poder salir adelante a toda esta gente que necesita su trabajo hoy en día. Pero bueno, pienso que hay que tener fe y hay que tener esperanza de que esto va a salir a flote. Hay que esperar que así sea, porque en realidad no queremos un país caído, en realidad. Muchas gracias, Jacqueline. Mati, Alejandro, te quiere hacer una pregunta. Sí, Alejandro. Buenos días, Mati. Oye, no, es interesante la opinión de la señora porque ella trabaja por una empresa, en el fondo, trabaja por una empresa extranjera y es muy importante la importancia que tiene una empresa extranjera en la economía chilena, como la que le favorece a ella. Y eso resalta la importancia de la integración. Entonces, eso va contra, contra lo que hemos estado viendo en el Parlamento, en el Senado. La señora, me encantaría preguntarle, ¿qué opina de que se trate de cortar el apoyo a tratados de comercio internacional? Ok, Alejandro. Bueno, nos preguntas del estudio, ¿qué opinas tú al trabajar en una empresa tan grande, internacional, que muchas veces se busque cortar tratados que afecten a estas nuevas empresas? A ver, ¿qué te puedo decir? Ha sido difícil, pero no es posible. Y bueno, te vuelvo a repetir, bueno, hay que ponerle empuje y tratar de sobrellevar el tema y salir afloque con toda esta situación. Eso. Yaqueline, muchas gracias por tu opinión, ¿eh? Gracias por tu tiempo. Gracias, Yaqueline. Bueno, ahí estaba Yaqueline, justamente la opinión, ¿cierto? De una ciudadana, querido Alejandro, Mario y Carlita. No, lo que me sorprende la señora, porque ella no se da cuenta que trabaja para una transnacional que da pega, da trabajo, le da riqueza al país. Y yo creo que eso es responsabilidad de gente como yo, de explicarle mejor a la gente, que tienen que defender su puesto de trabajo independiente del país, independiente de que si están en Chile o no están en Chile, porque eso es lo que produce la riqueza y eso es lo que produce el bienestar de su familia. Así es, así es. Bueno, y ahí nos damos cuenta también de que hasta las grandes empresas transnacionales se han visto afectadas con esta pandemia, con esta recesión, queremos salir adelante pronto. Bueno, así es. Mario, ¿te hay algo que decir? Bueno, en realidad bastante claro y bastante gráfico todo lo que nos has narrado. Y efectivamente, yo creo que lamentablemente esta recesión que estamos viviendo no es solamente responsable a la pandemia, es una parte, pero hay una serie de factores, sobre todo este ambiente social tan fragmentado que estamos viviendo. Esto de no saber tolerar que la persona que está al lado nuestro piense de una forma diferente y no tener la capacidad de llegar a acuerdos. Todo eso lamentablemente nos está colaborando a este momento económico tan complejo que estamos viviendo. Así es, así es. Bueno, Mati, te mando un abrazo. Muchas gracias por este contacto. Nos vemos más ratito. Gracias, Jarlita. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está nuestro Matito, mándole ahí el pulso a la calle. Y claro, todos nos hemos visto por primera vez quizá que nos toca el bolsillo a todos la situación. Y por eso hoy día, claro, por eso también hoy día entendemos más de lo que está pasando a nivel político. Uno como que se trata también de meter y entender lo que está pasando porque de verdad, como antes no nos tocaba tampoco el bolsillo. Estábamos de algún modo bien, ¿cierto? Todo nuestro país. Entonces no entendíamos mucho de nada. Hoy día, claro, hoy día sí nos toca el bolsillo. Entonces tenemos que entender lo que está pasando, al menos políticamente, con nuestro país. Ahora un punto importante que tocó Alejandro y que me gustaría que profundizara, si es posible, porque decía, defiendan sus puestos de trabajo, defiendan la economía. El chileno no lo está haciendo claramente, ¿no? No, yo creo que a la gente en Chile le falta más conocimiento por las bases del crecimiento y del desarrollo. Yo creo que la gente no sabe mucho de eso. Y por lo tanto, ahí viene el problema, que no saben defender sus puestos de trabajo. Quizás, si somos justos, la reacción cuando Chile se paró en dos patas y sacó 62% del rechazo, es una manera de expresión de eso, que no querían lo que le estaban ofreciendo. Pero tal vez debería ser algo más asertivo. Yo tengo una pega, la tengo que defender. Las pegas cuestan, cuestan mantenerla. Las pegas hacen que las empresas estén muy alertas de los peligros y también que se resten de invertir. Es peor cuando grandes corporaciones extranjeras dejan de venir a Chile. Por eso es que la inversión extranjera es muy importante. Y yo creo que estableciendo este tipo de señales, hacen que las empresas extranjeras vean con más distancia la posibilidad de venir a invertir a Chile. Por eso es que el ministro de Hacienda, que está nuevamente en Nueva York, tiene una dura tarea. Porque en privado, le van a preguntar, Carlita. ¡Le van a preguntar! Le van a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que no queremos firmar un tratado porque es contra el interés nacional? ¿Pero qué es eso? Cuando realmente el interés nacional está apoyado por grandes corporaciones extranjeras, como la que trabajaba la señora, que recién la entrevistamos. Entonces, yo creo que la gente tiene que aprender más. Y este tipo de programas contribuyen mucho a que la gente aprenda más y me pregunten. Yo estoy siempre abierto. A mí me para gente en la calle y me dicen, profesor, dígame esto. Y yo le explico a todo el mundo. Le explico a todo el mundo porque lo que hay que defender es un estilo de desarrollo. Lo que hay que defender es lo que ha permitido al West, a Occidente, tener crecimiento. Y eso es, yo creo, dos cosas. Uno, la democracia. Sin duda que es importante. Pero la democracia verdadera, la democracia representativa. Y dos, la posibilidad que el modelo produzca crecimiento y produzca bienestar a las familias. Entonces, sí, ahora yo creo que igual la gente está entendiendo más. Estamos todos entendiendo más cómo funciona la economía sana, ahora que ya no la tenemos, ¿cierto? Entonces, se entiende porque en algún punto, claro, hay personas que te educan diciendo que el Estado tiene que entregártelo todo, entonces el Estado tiene que crecer, tiene que crecer. Bueno, ellos dicen, sí, que crezca el Estado, que crezca el Estado. Claro, sin entender que esto evidentemente no pasa por ahí, sino que tiene, claro, sí, el Estado tiene que tener sus cosas, pero tiene que ser en línea con todo lo otro, ¿cierto? Porque esto no puede ir del Estado solo crecer, crecer, crecer. ¿Y dónde va a sacar plata entonces? ¿De dónde va a sacar plata? Obvio, ¿de dónde va a sacar plata? El financiamiento. El financiamiento, exacto. Entonces, es ahí donde creo que recién estamos como tratando de entender cómo funciona la economía. Y por eso eso también ha sido en algún punto, chuta, qué pena decirlo, pero igualmente ha sido bueno, siento, hay que sacar la parte buena también de todo lo malo, estos dolores que hemos estado pasando, para que podamos entender un poco qué es lo que hay que hacer y cómo un país funciona y cómo antes nos sentíamos de algún modo protegidos y estando en Chile porque también nos jactábamos de una tremenda economía, una economía sana. Así es, bueno, y lo otro, yo agregaría eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla, yo agregaría que la gente tenga la capacidad de elegir, que la libertad se conforme en una cuestión clave. Por ejemplo, para la clase media. La clase media tenía la posibilidad de enviar a su hijo a colegio subvencionado. Ahora eso está como en el aire. Está como en el aire. Lo mismo el sistema de salud. Lo mismo los ahorros. La famosa AFP. Yo creo que este país tiene que entender que la libertad es una cuestión que hay que cuidar y que la libertad no solo es una palabra y una poesía. La libertad es la capacidad de elegir que tiene la familia. Está bien, tiene que estar el Estado también en muchas cosas, pero denle la posibilidad a la gente, no la obliguen a que su 6% vaya íntegro a un fondo de reparto. Yo sí puedo entrar en mucho menudeo, pero aquí lo más importante es que la gente tenga la capacidad de elegir y salga adelante y saque adelante a su familia. Alejandro Alarcón, muchas gracias por estar con nosotros, panelista estable, ¿cierto?, de nuestro programa, ahí con ventilador. Hoy día pusimos menos ventilador, ¿eh? Sí, pero está bien. Hoy día fue aire acondicionado. Sí, le faltaba potencia, pero no te importa porque está bien, ¿no? Uno no puede ser tan... No, disruptivo. Hay grises, hay grises, ¿cierto? Eso es lo importante, que queremos grises. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias a ustedes. Les quiero contar a ustedes en la casa que nos manden sus videos, los emprendedores, nos manden sus videos a nuestro WhatsApp con duración de un minuto mostrándonos su emprendimiento. Y nosotros los vamos a estar mostrando acá en el programa. Es más, ya tenemos tres. Así que nos vamos a ir a la pausa mostrando uno de esos videos. Vamos.